Las piñatas son un elemento que no pueden faltar en las posadas, fiestas navideñas y las de fin de año. Existen de todos los tamaños, formas y colores, pero estas son particularmente especiales pues son elaborados por jóvenes con discapacidad intelectual. El proyecto de taller de piñatas ubicado en la región 94 de Cancún surgió hace 24 años y Lidia Rojas, perteneciente a la mesa directiva de la Asociación de Padres de Familia con Hijos con Discapacidad Intelectual, nos comenta al respecto. Nace desde 1993 por la necesidad de nosotros padres que teníamos que hacer con nuestros hijos con discapacidad intelectual, ya que cuando estaban en el CAM, el CAM tiene pues la política de a los 16 años, hayan logrado lo que hayan logrado, ya salían porque venía la siguiente generación. Por su parte, María Elena Villagrán, quien es la encargada del taller de piñatas, comenta cómo es el proceso de elaboración. Bueno, Adán arma estrellas, pistas estrellas, empapela globos, desmolda piezas para hacer los muñecos. Mencionó que este año los jóvenes elaboraron alrededor de 500 piñatas que fueron vendidas en su totalidad. Por su parte, Lidia Rojas nos habló de la participación de la población para mantener este y otros talleres con sus donativos y compras. Es muy bueno porque nuestra piñata es de mucha calidad, en eso porque queremos que se lleven la piñata porque les agrada, no porque vienen a darnos un donativo, pero que hay gente que nos compra y nos favorece y nos ayuda comprándolas aquí. Empezamos precisamente con piñatas porque es un taller donde ellos no podían tener algún accidente ni nada, entonces es muy noble el taller, entonces ellos aquí empezaron. Así que ya lo sabe, si usted necesita una piñata y quiere colaborar con estos jóvenes y la asociación, no duden en acudir al taller de piñatas ubicado en la región 94 entre Ruta 4 y La 5. Con imágenes de Ricardo Vallejo, Luis Mas, Notivisión.